Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su segmento Por Tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre un hallazgo fascinante, pero también aterrador. Y esto tiene que ver mucho con el origen del coronavirus. Lo hemos dicho anteriormente, pero los datos recientemente publicados en la revista Nature hablan sobre el origen del SARS-CoV-2 y el descubrimiento de varios virus muy parecidos al coronavirus en murciélagos en diferentes cuevas en Asia. El Instituto Pasteur de Madrid, junto a otros científicos, ha analizado una serie de muestras provenientes de estos animalitos que habitan en estas grutas calcáreas. Y el resultado es fascinante y a la vez aterrador, ya que relaciona al coronavirus que su material genético es muy parecido al del SARS-CoV-2. El virólogo de la Universidad de Glasgow y su grupo de investigación han mostrado la presencia de tres virus muy similares al coronavirus en estos murciélagos. Es decir, según este trabajo publicado, la hipótesis es que el COVID-19 y obviamente el SARS-CoV-2 tuvo definitivamente un origen natural y no fue creado en ningún laboratorio, como alguna vez se han tratado de decir. En este caso, los investigadores han analizado la saliva, heces y orina. De más de 600 murciélagos en las cuevas de Laos, han encontrado tres tipos de virus. Banal-52, Banal-103 y Banal-236. Estos virus son muy similares al del SARS-CoV-2 y tienen una capacidad de infectar células humanas en el laboratorio. Es decir, las células humanas tienen receptores que potencialmente podrían unirse contra estos tipos de virus. Es decir, en algún futuro, quién sabe que la nueva pandemia salga de algún murciélago y que ya no sea un coronavirus, sino sea uno de estos virus muy parecidos. Obviamente, este sudeste asiático es un punto caliente de diversidad para los virus relacionados al SARS-CoV-2, es decir, para el salto viral, lo que hemos dicho aquí. Pero tampoco se asusten y le echemos la culpa al oriente, aquí en el Ecuador la gente come guanta, guatusa, carne de monte. Y estos animalitos, quién sabe que tengan un virus raro, en algún punto pueda saltar a los seres humanos. Por eso es que es tan importante el equilibrio. Buena salud, buen medio ambiente y buena salud animal, lo que nosotros llamamos una salud. Es importantísimo ya que el parecido de los virus encontrados impulsa a que la COVID-19, junto a estos nuevos virus, banal, acuérdense ustedes, tienen un porcentaje de 96.8 de similaridades. Por ahora, no se asuste que no va a venir una pandemia desde el punto de vista probabilístico nuevamente, pero sí es importante que entendamos nosotros el rol del medio ambiente, la salud humana y la salud de los animalitos. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud.